Hola, les traigo un nuevo video de este maquillaje de los años 40, me hice este peinadito con este mollito muy mono, me lo agarre a mi pelo así como para adentro, un levantadito acá atrás, bueno, empecemos. Voy a utilizar mi Naked 3 para hacer este maquillaje porque yo tengo entendido, es esta paleta, que es como más neutro y lo que resaltan son más los labios. Voy a utilizar solo tres colores, que es el Dark Side, que es este, el segundo Dark Side y voy a utilizar el Factory para mi párpado móvil y voy a utilizar arriba el Nonier, disculpen si no los pronuncio bien, que es este y empecemos. Ok. No voy a utilizar primer en mi ojo porque como les vuelvo a repetir, los colores los quiero como más neutros, que me resalte más la boca. Yo para primer para mis ojos utilizo el de Milani, déjenme que se lo muestro pero ahorita no me lo voy a poner, es este. No me lo voy a poner porque con el primer como que los colores resaltan más y no quiero que me resalten tanto, quiero que sea más neutro. Por eso también utilicé esta paleta porque siento que tiene colores muy neutros. Para esta parte de aquí voy a poner como toquecitos con esta brocha, el color El Factory, ese es el color que voy a poner, como tipo toquecitos en esta parte de aquí de mi ojo. Estas paletas, la Naked 1, la 2 y la 3 son un poquito caras. Bueno. Como les decía, pongo mi color como especie de toquecitos, todo es lo que es el párpado móvil. Ahora con una brocha un poquito más plana voy a poner el color que se llama Dark Side. Voy a figurar como un tipo de alargadito. Ok. Voy a poner solo un poquito arriba. Un poquito solamente. Y lo hago como un tipo alargadito. Como vuelvo a repetirles, estas paletas sí se consideran un poco, pues no se podría decir caras, pero más o menos. Pero lo que tienen que facilitar mucho el difuminado y son muy buenas. Ahora en esta parte de aquí voy a poner el que se llama Nonir, Nonir, solo un poquito. Aquí arriba. Me voy a acercar a la cámara para que aprecien los colores. Ok. Ahí está. ¿Sí ven? Ahora voy a difuminar pero con la brocha de la misma paleta. Y eso hacia adentro. Yo siempre hacia adentro. Hago como una especie de hacia adentro. Y como les digo, estos colores como que sí nos ayudan. Al menos que yo que no tengo tanta experiencia para maquillar, se me facilita más. Para marcar un poquito más mi ojo, siento que no está lo suficiente marcado. Lo voy a marcar otra vez con el Dark Side. Aquí. Así. Me gusta que quede como marcadito. ¿Sí ven? Queda así como largadito. Ok. Ahora me voy a delinear mi ojo con este delineador. Y es muy fácil para delinear con este delineador porque tiene la punta muy finita y para mí es más fácil delinearme los ojos. Ok. Ahora me lo... Solo me voy a delinear con un delineador líquido, lo que es la parte de arriba de mi parpado. Ok. Ahí está. Ahora me voy a poner de la Pay Apple un jumbo blanco adentro del ojo porque alarga más mi ojo. Me lo pongo ahorita y después que pongo mis pestañas otra vez porque como que siento como que se me... se me hace... se me va... no sé. Ahorita me pongo un poquito. Como que me gusta como remarcarlo mucho porque yo tengo mis ojos muy... muy chiquitos y me gusta como que se me... se me agrandan mis ojos. Ok. Ahora me voy a poner mi pestaña postiza. Compré estas de Revlon. Ay, se me cayó la cajita. Estas de Revlon. Estas de Revlon. Y son como... carejitos muy finos, ¿sí? Si lo pueden apreciar. Ok. Y de pegamento. He utilizado varios pegamentos pero yo con el que más me hallo es con el dúo. Este dúo lo compro la Sally Supply porque le pongo muy poquito y... y es... pego un montón. Ups. Ok. Pongo así como a toquecitos en el filito de la pestaña. También muchas utilizan unas como especie de pinzitas para las pestañas. Yo no puedo. No puedo utilizarlas. A lo mejor el rato con la experiencia, ¿verdad? Pero por lo pronto no... yo no puedo. Ok. Me las pongo. Ay. Creo que las he revolteado. Ok. Ya me puse mi pestaña postiza. Ahora me voy a poner un poco de rímel. Luego como les decía yo, para lo que son los lentes de contacto y las... ay. Y las pestañas, este... como que me falta práctica, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos. Ahí están. Ahora me voy a poner mi iluminador. Ah. Perdón. El contorno y el rubor. Ok. Voy a utilizar este de ELF. Este... yo para el contorno utilizo esta brocha. Este de ELF vale solo un dólar. La compré en Target. Y para el contorno utilizo esta que es como si la aprecian. Como así. Como angular. Y me pongo solo un poquito. Un poquito. Esta parte de aquí. ¿Sí ven? Este es... se les recomiendo este. Este pigmenta un montón. Ok. Con un poquito tenemos. Ok. Y luego con una brocha así. Pero si la ven esta que es como más redondita. Le pongo un poquito de chapas. A esta parte de aquí. Un poquito solamente. Porque esto de verdad que se los recomiendo. Me ventan un montón. Y al final agarro la más grandota. Y como que lo... lo difumino así. Ahí está. Que no se me vea como muy marcado. Y le doy su pazoncita al cuello. Ok. Ahora me voy a pintar la boca. Voy a utilizar este labial de Megalash. De la Wet n Wild. En este labial hay que tener mucho cuidado. Porque si te pasas, te pasaste. Si ya te queda... te queda marcado ahí. Y también una vez secándose te... ya no se te cae. Esto es para... bueno, como para mí. A mí se me hace súper bien porque tengo los labios pequeños y me ayuda a que se me vea un poquito más... más grande mi boca. Lo voy a poner un poquito de lápiz negro. Este de Mary Kay. Abajo. Para que mis ojos se vean más grandes. Un poquito solamente. Aquí abajo. ahí está. Ya saben que los detalles hacen la diferencia. Ok. Aquí está mi maquillaje. Espero les haya gustado. De los años 40. Me invitó mi amiga Dami. Y gustos en participar. Les prometo que tendré más actividad en mi canal. Porque como que no tengo tanta actividad. Les agradezco bastante a los nuevos suscriptores. Yo no creí que creciera tanto mi canal. Se los agradezco de todo corazón. los nuevos que se están suscribiendo. Este es el maquillaje. Y les agradecería sus comentarios. Dedito arriba, dedito abajo. Como ustedes les gusten. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. Besos.